El Akech, te reconozco, valoro y respeto. Solkin, sabiduría maya ancestral. Conócete a ti misma, a ti mismo conocerás al Gran Espíritu. Martes 17 de Julio del 2018 Tenemos el Día del Sol, Ajao, autoexistente con el tono Can. Can, Ajao, el Kin 160 Con el tono 4, numerología maya, los cuatro puntos, definimos ciertas situaciones Para alcanzar el propósito que nos marca la onda encantada de la Tierra Vivir el aquí y ahora Prestar atención a las señales, a las sincronicidades en nuestra vida Esas aparentes casualidades tienen el potencial de cambiar el rumbo Eso si nos mantenemos en canal central En vez de estar en canal de dramas familiares, listas de compras, etc. Y lo hacemos a través de Ajao del Sol El Sol, Ajao, es el sello número 20 Son los iluminados, las iluminadas en la cosmovisión maya El Sol es el dador de vida El Sol es la iluminación Estamos aquí para iluminarnos, para despertar Ajao nos recuerda que para despertar es necesario Liberarnos de todas esas creencias Que se nos han impuesto Se nos ha condicionado Las creencias son contratos familiares Nos las brindaron nuestros padres, nos las inculcaron La religión, maneras de ser, costumbres, etc. A ellos los abuelos A ellos los bisabuelos Y así nos vamos por generaciones Repetimos patrones Toma una persona en la familia Que comience a despertar y romper esas creencias Que solamente nos limitan No vemos las cosas como son La vemos como somos Dependiendo nuestras creencias Defendemos las creencias a capas y espada Para despertar es necesario liberar esas creencias Abrir la mente El Sol es el amor incondicional Nos recuerda Que una persona que ama incondicionalmente No lastima y no se deja lastimar Así de fácil Se nos enseña Que cuando uno ama incondicionalmente Debe soportar todo tipo de abusos Hacer nada al respecto Y no es así Si no aprendemos a poner límites La gente tiende a abusar Especialmente la familia Así es Porque no hay respeto en las familias Entre más tiempo compartimos con una persona Menos respeto le tenemos Al principio en las relaciones Respetamos a las personas Cuando no las conocemos Entre más tiempo pasamos Menos respeto más confianza Y entre menos respeto más abusos Pon tus límites Un buen día para aprender a poner límites Separarte de personas O relaciones tóxicas En sombra Prestar atención al ego Las personas con este sello Son solares En sombra Se pueden identificar Constantemente con el ego Con lo que es Supuestamente lo normal Con las posesiones El dinero Solamente son papeles Que jugamos en esta obra de la vida Eventualmente va a pasar Lo único que nos llevamos Es el nivel de conciencia Que no nos perdamos Porque nos perdemos Y creemos Que la felicidad Son las parejas Y el novio La novia Y me va a hacer feliz El alma gemela Y esos atardeceres Con las cabezas juntas ¿Verdad? Tomando margaritas Y con la brisa del aire ¿Verdad? Que romántico Sí, pero has estado Con la pareja Cuando es denso Que horrible ¿Verdad? Yo he estado ahí Por eso Ahorita camino solo Maravilloso Cuando todo fluye Pero hay expectativas Y al principio Se cumplen Cuando uno trata De conquistar ¿Verdad? Suprimimos la sombra Y el ego Totalmente Se vuelve complaciente Y lo que nos desagrada No nos desagrada Y por eso Uno enamora A las personas Es fácil Enamorar a una persona Detecta sus expectativas Cúmplelas Y ya estuvo Porque va a pensar Ay, con lo que yo quería Y es como yo quiero Y todo Entonces Ojo Prestar atención Prestar atención A las señales En esta onda Encantada de la tierra Si estás empezando Alguna relación Al principio Ambos están mintiendo Presta atención A las señales Cuando veas Los focos rojos Nada más De cositas Como que Por eso Se llaman señales El tono cuatro Numerología maya Los cuatro puntos Autoexistente Es el tono can Es el definir Son las fases Un buen día Para definir Ciertas situaciones A menudo Podemos postergar ¿Verdad? Dejar para otro día Lo que podemos hacer Hoy Definir Discernir Realmente Lo que ya no nos sirve De lo que sí Cerrar ciclos No podemos empezar No podemos empezar Lo nuevo Si estamos todavía Atascados Teniendo conflictos Cerrando el ciclo Anterior Especialmente En relaciones En lugares Donde vives A lo mejor Cambiarte Un trabajo A lo mejor Ya no te gusta Realmente Y cada vez Que vas Ahí nada más Sufres Y te estás Enfermando Constantemente Es por eso Si cuando te apartas De trabajos O de personas Complicadas Hasta la salud Mejora En verdad Yo me doy cuenta Que todos los Padecimientos Que tuve Que he compartido A las personas Que me han seguido Ya por tiempo Y padecimientos Unos últimamente Que yo había Sido súper saludable Y en cuanto me vine Aquí me llevo Una serie de cosas Y ya sé por qué Por la energía Por la densidad Por la prepotencia Por Por el El ego Tan elevado De De las personas ¿Verdad? Y todos No, yo también No soy un blanco Una palomita ¿Verdad? Nada más Sin embargo Si estoy bien consciente Que Que realmente Este ya no es el sitio Que yo no me quiero Seguir enfermando Lo más importante Para mí Es mi paz Y mi salud Si sin importar El dinero que tengas Si no tienes salud Tienes nada Has estado ahí Esos dolorcitos Y todo O sea no hay Como estar bien Guía al guerrero Ser Sello maya Número 16 Un guerrero Sabe que la mayor Batalla que va a enfrentar En esta experiencia En esta encarnación Es consigo mismo Consigo misma Es trascender el ego La mente Es una herramienta Que le ayuda A la conciencia Al observador La mente Crea una personalidad Creemos que El valor De las personas Nuestro valor Depende del título Posesiones Dinero En esta experiencia Se nos ha condicionado Que el éxito Es la acumulación De bienes materiales El guerrero No se identifica Con eso Lo trasciende Trascender el ego Son papeles Que juega Identificarse Con la forma Es limitarnos Un guerrero Cuestiona Con inteligencia La información Que recibe Tiene sentido Lo que Lo que escucho Lo que recibo Tomo lo que me funciona Lo que no suelto La espada Es la mente La utiliza La mente Puede ser Nuestra mejor amigo Nuestra peor enemiga El trabajo Con la mente Es trabajo Constante De autovigilia Y es un trabajo Diario O sea No es como que Tomas un Curso de poder mental Y ya sales No Es vigilándonos Porque la mente Es como un Otro salvaje Que hay que domar O sea Toma tiempo ¿Verdad? Meditación Pero no crear juicios Porque No podemos frenar Todos los pensamientos Pero a través Del arte De la meditación Vivir el aquí Y ahora Nos ayuda Y cada vez Se va migando Más En sombra La energía Puede ser Molestarse fácilmente Puede ser agresiva Puede haber Mucha impaciencia Las relaciones Para las personas Con este sello Pueden ser Todo un tema Por el tipo de energía Es una energía Muy intrépida Es una energía Muy valiente ¿Verdad? Y es un buen día Para ser valientes El guerrero La guerrera Es valiente Y una persona Valiente No es alguien Que carece de miedo Reconoce los miedos Y los enfrenta Cuando enfrentamos Nuestros miedos Desaparecen Si no enfrentamos Si no enfrentamos Nuestros miedos El gran espíritu Va a crear Situaciones Para que los tengamos Que enfrentar De alguna manera Entonces hacerlo ¿Verdad? Voluntariamente Es más fácil Continuamos En la onda Encantada De la tierra En el peldaño Número 4 La tierra Estos 13 días Nos invita A conectarnos Con la naturaleza Es la más grande Maestra Y sanadora Sentarnos Como una chamana Como un chamán Lo haría en un bosque En verdad Pasar tiempo Descalzos Caminar en la tierra Conectarnos Abrazar árboles Ayer estuve viendo Fui a ver Unos espacios Donde vivir Y todo ¿Verdad? Y fue unos lugares Donde unos árboles Maravillosos En verdad Que sé que me ayudó Muchísimo Con todo esto Que estoy transitando Y todo Hay mucha energía densa Puedo sentir Todas las malas vibras Que están llegando Y los árboles Les pedimos permiso Los abrazan Los tocas Y en verdad Te ayudan a transmutar La tierra Nos invita A prestar atención A las señales Que se dan Y bueno Estar atentos ¿Verdad? Fluir Por eso se llaman señales Y las cosas Pasan por algo El gran espíritu No tiene favoritos No nos castiga Todo lo que nos pasa De alguna manera Así sea una crisis Es lo que más Nos ayuda A nuestra evolución Es muy importante Verlo Porque a menudo Sentimos como que Tenemos malas rachas Y cada vez Se pone peor La situación ¿Y qué está pasando? ¿Por qué? Si podemos cambiar El enfoque De alguna manera Y darnos cuenta Que todo De alguna manera Lo hemos ocasionado Nosotros Y que a menudo Sin crisis No hay entendimiento Y que crisis Es igual La oportunidad Podemos fluir Más fácilmente Y bueno Ahora Gratitud infinita Si te interesa Conocer más Acerca de ti A través De un legado Ancestral De una de las culturas Más enigmáticas De la faz De la tierra Los mayas Los maestros Del tiempo Tu carta Tu carta natal Maya De autoconocimiento Con enfoque terapéutico Es una herramienta Maravillosa Es un libro De tu camino Personal 50 páginas Archivo PDF Y también Un video Personalizado Compartiendo Información La cual es Una herramienta Que tiene el potencial De cambiar tu vida También se dan De obsequio Dos Dos audiolibros Uno de dos horas Los acuerdos Dos mayas Que te ayuda A conocer más Acerca de cada uno De los sellos De las características Etcétera Cómo son los arquetipos Cómo son las caras De Dios Y otro en chamanismo De ocho horas ¿Verdad? Chamanes urbanos ¿Verdad? Todos somos chamanes Mi chamán interior De qué manera Técnicas Y eso nos ayuda Realmente Ejercicios maravillosos Cuando estás en tu carro En MP3 Puedes ir escuchando En viajes Y eso Y es una de las mejores Maneras que yo he aprendido ¿Verdad? Yo he utilizado audios Desde hace años Años Cuando eran cassettes Todavía Cuando salieron O sea Me encanta leer Y todo Pero también yo En ese tiempo Tenía carros Y viajaba mucho Entonces Siempre decía De qué manera Puedo aprovechar Más este tiempo O sea Está lindo Escuchar música Y todo Pero qué tal Si puedo aprender Al mismo tiempo Soy la mano Y es el conocimiento Ocho horas Con ejercicios Que literalmente Pueden cambiar tu vida Y eso va gratuitamente Si te interesa Visita Factormaya.com Hay un enlace Con toda la información Lo reconozco Valoro y respeto Gratitud infinita Por su atención Luz Paz Amor Y sobre todo Entendimiento En el camino Y la que es Hay un junacú Eva Maya Eva Ro A ver No 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 Gracias.